Hola, gracias por acompañar un capítulo más del proyecto Contame tus historias de tiempos viejos. Presentar a nuestro invitado del día de hoy es una tarea bastante complicada, hay muy poco que se pueda decir más sobre el maestro Joaquín Orellana y desafortunadamente en un país como Guatemala se debería de saber aún más sobre la capacidad y trayectoria de este músico y compositor, una de las figuras más representativas del arte en Guatemala. Esta entrevista fue realizada en 2016 como parte de un proyecto de arte y transformación social que desafortunadamente no había podido salir a la luz pública por problemas burocráticos en la institución que los iba a proyectar. Pero agradecemos muchísimo al maestro Joaquín Orellana por la autorización para la utilización de este material y también para el maestro Julio Santos quien ha servido como enlace para poder dar a conocer esta entrevista. Este segmento forma parte de una transmisión de tres capítulos dedicados al maestro Joaquín Orellana que se transmitirán el día de hoy, martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de octubre a partir de las 7 de la noche en horario de Guatemala por nuestra plataforma de Facebook y YouTube. También se pueden seguir por medio del Instagram y les invitamos a que puedan seguir vinculándose y participando en el proyecto Contame Tus Historias de Tiempos Viejos. Nos vemos pronto. Mucha gente estaba apasionada con los tangos y las milongas de Carlos Gardel. Porque Carlitos Gardel, como le dicen en Buenos Aires, con la gran peculiaridad y la gran capacidad expresiva, más que todo lo nostálgico de los barrios, las casas donde alguien nació, los amores, los amores felices o casi siempre los amores contrarianos. Que están muy presentes. Entonces, cuando mi papá tarareaba esas obras musicales de Carlos Gardel, a mí me impactaba. Hasta cierto punto me daba miedo porque sentía una como desazón. Entonces, me daba la impresión que a mi papá le estaba ocurriendo algo. Entonces, toda esta música de Carlos Gardel tuvo un gran impacto. A pesar de que la difusión no era como ahora, tuvo un gran impacto en Latinoamérica, incluso en muchos lugares de Europa. Entonces, en mi familia, pues también les gustaban mucho las canciones de Agustín Lara. Y un poco más tarde las canciones rancheras, las mexicanas, ¿verdad? Pues que México ha tenido siempre un folclor de mucha riqueza, ¿verdad? Y que ha influido mucho en nosotros, ¿verdad? A mí me decía un argentino, así en chiste cruel, me decía, Guatemala, el, el, como decía, el, algo así como el biorrio más importante de México. Pero usaba otro término, no se me viene ahorita. Entonces, hay que reconocer la gran riqueza del folclor mexicano, ¿verdad? Y en, en otros aspectos del arte, pues, tienen gran desarrollo, gran apoyo, ¿verdad? Porque son una, una sociedad que en gran parte está, está a nivel de primer mundo. Pero, pero usted me preguntaba más específico. Ah, sí. Entonces, cuando yo tuve esas obsesiones de tamborilear y tener siempre en la, en la mente auditiva un son sonete fijo, que muchas veces lo podía adaptar a un letrero en, en las calles. Entonces, eso fue algo que mi papá lo notó y lo apoyó. Mientras que otros familiares se oponían a que yo fuera músico. Por aquel criterio pacato de provincia, que decían que los músicos eran pobres, eran sucios y eran bolos. O sea, entonces, yo les he dicho, pues, lo de bolos sí es cierto. Entonces, mire, prevalecía tanto aquello de, ah, es músico, respectivamente. Y me acuerdo bien que uno de mis primos me dijo una vez, Mousi, ¿por qué querés ser músico? Y otro de mis primos me decía, esas, esas cosas que compones, que tienen, que ni te las reconocen. ¿Por qué no haces algo de plata y te dedicas a la agricultura? ¿Verdad? O sea, estaban en cierto modo vaticinando las penas que va a pasar un artista. Tanto que yo he dicho aquí, tal vez muy pesimistamente o exagerando, de que nacer con talento en un medio como el nuestro es una maldición. Bueno, ahí he dicho cosas humorísticas, como me han preguntado que cómo comencé en la música, de que lo que pasó fue que yo una vez soñé que estaba componiendo música, y cuando desperté era cierto, un poco a lo, a lo, un poco a lo, narración corta de... Monterroso. De, ¿cómo se llama este? Tito Monterroso. Sí, de, ¿cómo se llama? De Augusto Monterroso, de Tito Monterroso. Sí, de Tito Monterroso. Un poco parodiándolo de cuando despertó el... Dinosaurio. Dinosaurio todavía estaba ahí, ¿verdad? Entonces, soñé que estaba componiendo música y cuando desperté era cierto, ¿verdad? Pero ese es humorístico. Aunque podría por ahí tener como metáfora algo un poco cierto, porque a la inspiración le llaman, le han llamado sueños diurnos. O sea, es un poco entrar en cierta... O un cierto delirio o en cierto sueño diurno. Bueno, el artista en medios, como nuestro medio centroamericano, siempre sufre precariedades y penurias, precisamente porque el estar rodeado de un alto índice de analfabetismo cultural, eso provoca que el arte no sea suficientemente tomado como algo importante, como la fisonomía de los pueblos o la fisonomía de los países. Entonces, según el medio en que el artista se desarrolla, podría ser descubierto o no. Y si es descubierto, ¿quién sabe si va a ser apoyado? Eso se sufre mucho en los medios provincianos. Por otra parte, en un medio provinciano, generalmente prevalece el intérprete, el que toca, el que canta. Pero el creativo, el auténtico, el verdadero, tiene menos posibilidad, precisamente porque no hay un consenso de valoración hacia el creativo. Hay más consenso de valoración hacia el intérprete. Cosa que en otros países no es así. Aquí, por ejemplo, se le da tanto auge a la música popular, sea propia o foránea, se le da tanto auge que hay un desequilibrio. Porque entonces el compositor, le llamemos por de pronto que dicen música culta o música erudita, aunque la verdad es que la música es una sola, es un arte auditivo. Pero lo que le decía, en un medio culturizado a medias o que tiene algo unilateral hacia ciertas manifestaciones del arte, esa unilateralidad hace que alguien diga, por ejemplo, a Orellana le ha tocado exponer sus cosas cuando aquí hay un imperio muy grande de la música popular, ¿verdad? Pero no es tanto eso, es por un problema de una cultura equilibrada. Porque, por ejemplo, cuando mi obra Híbrido a presión ganó el premio internacional Sound Celebration II en Louisville, Kentucky, en 1992, entonces en un periódico un crítico hablaba, escribía con con aportes culturales muy grandes y valoraba todo lo que ocurrió en ese festival que se llamó Sound Celebration II el festival de sonido 2 y en ese mismo programa aparecían grupos actuales de bandas, de rock, etc. O sea, había un equilibrio, pero cuando se va solo hacia un punto de de populismo, entonces es que está siendo provocado por un desequilibrio cultural, un desequilibrio creado precisamente por un por un grado grande de analfabetismo cultural así es como yo como yo lo veo, ¿verdad? O sea, así como puede valer tanto una pieza musical dentro de su género y dentro de su estrato, de la en la misma medida podrías, debería ser apreciada y consensuada una obra situada en el arte clásico, en la música erudita, la música culta que le llaman. a mí me han preguntado por el porqué de esas denominaciones y es muy sencillo, en la música popular todo está dado de manera fácil, fácilmente captable, mientras que en la música erudita se elabora el pensamiento musical, entonces hay que tener muy claro que una cosa es la expresión musical y otra cosa es el pensamiento musical, pero para que un oyente pueda seguir no solo el tema pegajoso que se le quedó sino pueda seguir el desarrollo del pensamiento musical necesitaría ser un escucha más cultivado, eso es también un problema sociocultural. Ciertas expresiones populares que se dan en nuestro medio, por ejemplo en mi campo, por ejemplo en la música, las piezas regionales tienen un sello propio y que además están sumergidas en la memoria colectiva como ligadas a ciertos ceremoniales o a ciertas fiestas, por ejemplo esta música que se llama Guarimba que yo también compuse una que se llama Miguelita de Catán la Guarimba por ejemplo es un sincretismo formado entre el Fox Trot que vino de Norteamérica en los tiempos de ese baile que se llama Trote de Zorra ese ese tipo de pieza que vino aquí junto con la llegada del piano y otras cosas como el no el reggae exacto sino el ral pues tuvo la ese luzazo feliz que tuvo Boswellia Aguilar porque él él había compuesto zones piezas románticas en fin pero él decidió hacer un un shotis que es binario en ternario y una obra que parece que fue el el punto de origen que se se llamó así no me acuerdo si para piano para marimba él escribía mucho para piano se llamó la patrona de mi pueblo entonces cuando él hace un shotis pero no en dos sino en tres no binario sino ternario ahí comienzan a hacer la guarimba que también le dicen seis por ocho que algunos dicen que viene de 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 Guatemala y marimba otros dicen que viene de Guaro y marimba ¿verdad? entonces eh algunos algunos marimbistas más que todo marimbistas eh tomaron ese estilo de la guarimba que todavía no se llamaba así y le fueron aportando ciertos giros ciertos gestos que terminaron de darle una identidad entonces eh como ha ocurrido que la marimba por origen no es nuestra porque ya es muy sabido que la marimba se originó en el África con los con los balafones las las marímbolas y había otros la invila entonces eh lo que ocurrió fue que la marimba llega a Guatemala no está muy muy cierto hay cierta oscuridad de como llegó se supone que como los balafones fueron creados en África se supone que con el comercio de esclavos alguien traía el concepto según Lester Godínez que ha estudiado muy a fondo esto eh traían el concepto de la de la tablía rectangular la tablía sonora ahora como a Europa también llega entonces los xilófonos que son muy parecidos a la marimba solo que no tiene resonadores y no casi no se tocan con un trémolo sino más que todo como un como un instrumento de percusión dentro de la percusión de las orquestas sinfónicas y el xilófono viene precisamente de los términos griegos xilós es madera y y y y y son de sonido como xilós la madera sonora de esta de este término xilós xilós y fón el nombre se debe el nombre de xilófono entonces cuando la marimba se establece en Guatemala eh la marimba se vuelve guatemalteca cuando los cuando los intérpretes de marimba y los compositores comienzan a componer con mucho fervor para la marimba y más importante que comienzan a utilizar las formas de articulación de la marimba al punto de que de que un barreño de hurtado por ejemplo un barreño de hurtado fuera de marimba se lo tocan en el piano ya no es igual se lo tocan en un conjunto de violines y cuerdas ya pierde su carácter eso eso indica como eh las formas propias de articulación de la marimba las usaron de tal modo que crearon un estilo propio entonces todo eso eh ese fervor de los compositores y los intérpretes hacia ese instrumento es lo que hace la gran adopción y lo que hace que la marimba sea guatemalteca sea guatemalteca de la marimba sea guatemalteca 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 Gracias.